Seguimos hablando de intendentes, bueno, caso en en hecho, continuamos con este caso, porque para la Contraloría General de la República, es claro que si los recursos provenientes de los bonos no fueron utilizados para los bienes propuestos inicialmente, el caso de la Municipalidad de Asunción debe pasar al Ministerio Público para una investigación penal. Si se encuentra que ese dinero fue utilizado para cualquier otro tipo de gasto corriente, contrario a lo que establece la ley municipal, claramente tenemos la obligación de remitir a la Fiscalía, explicó el Contralor Camilo Benítez. Sobre el plazo que se tomará la institución para analizar la situación de la Comuna Capitalina, considera que no pasará más de 30 días para tener estos resultados. Asimismo, el Contralor admitió que hay sospechas de malversación de fondos y mencionó las consecuencias que puede tener este comportamiento. Cuando el dinero proveniente del endeudamiento a través de bonos no es utilizado para obras de infraestructura, y si es utilizado para gastos corrientes, siempre eso genera primero un indicio de fraude, pero siempre genera un perjuicio patrimonial. Nosotros en el pasado ya hemos reportado al Ministerio Público este tipo de conductas. Veremos qué pasa. Bueno, vamos a ver cómo sigue este culebrón. Ah, se paró para decirte. Jabón Smart creó un producto para la mujer y su cuidado. Mar Intimate, una loción limpiadora para la higiene íntima femenina. Formulada para cuidar el pH de la piel, evitar la irritación y potenciar su barrera protectora natural. Además, está ginecológicamente testeada. Tu cuidado íntimo, confiarlo a Mar Intimate. Bueno, seguimos hablando del caso Chaqueñito, porque una vez más se disculpó con Tatiana, esta funcionaria a la que maltrató, amenazó, le dedicó palabras súper fuertes, ofensivas, a través de una llamada telefónica. Lo que contamos ahora es que Chaqueñito, senador de la República, volvió a pedir, y ya por tercera vez, disculpas por el maltrato a la funcionaria indígena Tatiana Espínola. Chaqueñito se puso a disposición del Pleno, de la Cámara Alta, que tienen que estudiar una sanción al respecto. En estos últimos días he hecho cosas muy inaceptables, que causaron un impacto muy fuerte en la sociedad paraguaya. Mi comportamiento estuvo muy por encima del respeto de toda la sociedad. Me excedí en mi expresión, decía parte de las disculpas de Chaqueñito, que decía que admitía que fallaba muy gravemente. Pidió disculpas a las comunidades indígenas, a la sociedad paraguaya. Decía incluso nadie tiene la culpa de esta actitud tan indeseable que tuve con la funcionaria Tatiana Espínola. Le pido disculpas de corazón, es lo que decía Chaqueñito, diciendo que él está a completa disposición de su colega, que renuncia a la defensa y se somete a la decisión del Pleno. Es la tercera vez que Chaqueñito expresa arrepentimiento, disculpas. En la primera ocasión recordemos que lo hizo por Twitter y por otras redes sociales, luego de que toma estado público de esta conversación donde le propina o profirió exabruptos hacia Tatiana. La primera contratada del Congreso Nacional, quien cumple funciones hace más de dos años. Bueno, cositas que nos contaba ella también cuando estuvo acá en el programa. Y la madre y ella dijeron que las disculpas no eran suficientes. No, no, que no querían. Que incluso, no sé si entendí mal, dijo la señora, en el pueblo indígena no aceptamos disculpas. Ahora, un hombre que reacciona de esta manera y habla de esta manera, ¿cambia así nomás un día para otro y deja de explotar así como explotó? Pero yo pensé que estas disculpas son sinceras. No. Pero así como se refirió en ese audio, está pensando realmente. Está obligado a pedir disculpas. Por supuesto, claro. Lo van a juzgar si la mayoría son de su partido. Ah, el mal dinero es muy interesante que cobra cada mes. Sí. Cuántos palos, profesor, ¿verdad? Vamos a la pausa, ya venimos.